Fue muy duro, porque tenía subidas muy largas y empinadas. Fue complicado, pero se pudo hacer, que es lo importante. Mi entrenamiento es muy parecido de cualquier atleta. Voy al gimnasio y cojo como cualquiera por las calles de la ciudad, por donde pueda, plaza, si hay alguna colecta larga la uso también para ir y venir por ahí, pero es normal, no es nada del otro mundo. Esta es la sexta maratón que hago. Los límites los va poniendo uno. Nadie te puede decir a vos si podés o no podés. Es cuestión de que vos lo quieras hacer. Te prepares y tengas ganas de que pongas voluntad. Si no sale de vos, es muy duro que vos hagas algo. Es para superarte a vos mismo, no importan los otros. Supe venir antes cuando era mucho más joven a la universidad, he corrido en la pista y he ganado muchas veces la maratón de la universidad, más o menos entre 8 y 10 veces. Así que cada vez que se ha hecho he venido. Y bueno, agradecerle a todos los que se dieron por hacer este tipo de competencias para los deportistas mateos como yo. Así que felicitaciones a todos los que organizaron, todos los que apoyaron este evento que es algo que sirve para la universidad, para que los chicos se puedan incentivar con esto, ¿no es cierto?, y puedan destacarse al atletismo. Ya que yo poseo una hija de 13 años y que compite. Claudio, una de las cosas que hay que valorar es que este es un deporte totalmente amateur. Sí, sí, sí. Este es un deporte amateur. Hay que valorarlo tal como es, es la madre de todos los deportes. Para hacer cualquier tipo de deporte tenemos que empezar por aquí. Así que bueno, espero que el próximo año lo puedan hacer y espero estar también de nuevo. No es fácil, no es solamente correr, sino hay que hacerse estudios y todo lo que requiere por detrás. Y bueno, es una forma de vivir más sano y es un cable tierra después del trabajo.